Un, dos, tres, cuatro Ando buscando un pajarito del amor Que solía volar a mi alrededor Que me daba besos al volar Y me quería tanto hasta reventar Ese pajarito me recuerda a ti Y siempre te busco a ti Despierto y me pongo a pensar Dónde y cuándo te volverás Yo sé, yo tengo la culpa, yo sé Sigo amándote No sé, yo tengo la culpa, yo sé Te debo disculpas, yo sé Fui perdiéndote Yo sé, yo tengo la culpa, yo sé Ya no hay excusas, yo sé Sigo amándote Aú, 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 aú Aú, 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 aú Aú, 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 aú Gracias por ver el video.